Oh, 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 dice Yo conocí una linda persona En otro día en la capital Caímos bien a primera vista De esas cosas que suelen pasar Y conversamos un largo rato Sobre su vida y cositas más Que creerían que esa sonrisa Tampoco me podía enamorar Desde el día que me habló Me gustó su voz Y cuando lo miré también me miró Me acerció un poquito a él También se acercó Y comenzó a perderme en tu mirada Porque yo te quiero para mí Y solo para mí Tú es como tú, no hay That's right Yo te quiero para mí Y solo para mí Tú es como tú, no hay That's right Todo este amor que yo le ofrezco Es muy real y natural Quizás aún no tenga nombre Pero a su lado yo quiero estar Desde el día que me habló Me gustó su voz Y cuando lo miré también te miro Yo me acercé un poquito a él Y cuando lo miré también nos hicieron Y cuando lo miré también se acercó Y no encontraste luz Los dos Y cuando lo miré también te miro Porque yo me quiero para mí Y yo te quiero para mí Y solo para mí Y solo para mí Que es como tú, no hay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!